Equipo verde, debajo del sobre verde y a los pies del castillo de Olite, ni más ni menos. Y tú formal hoy, que están las gemelas y no seas muy agresivo con ellas. A mí me huele a emboscada, porque Olite ya sabemos contra quién va a ser. ¿Y eso qué quieren? Que perdamos sí o sí, porque aquí hay morbo. Te vas a dejar perder, te vas a dejar perder. Me cago en Dios, Carlos. Casi te ganan la final, casi te ganan la final, por el miedo que les tienes. Chaval. Este que estás terminando. Mira, esto es que me he cagado. Traedme el Odotin, por favor. Yo qué voy a hacer. Estaba asustado. Eneko está asustado. Mira, ¿sabes lo bueno de Gaby? Oscar, ¿sabes lo bueno? Pon la mano. ¿Estás acoponao? Eneko, yo quería ayudar al equipo verde o iros a joder con las gemelas. Con lo paquete que eres como equipo azul y como lo que sea, da lo mismo. Eneko seguro que quiere venir contarnos. Eneko tendrá ganas. Vale, con ganas. Nosotros también estamos con ganas. Corte el guantito. Yo creo que van a atar, yo creo que van a atar a Corte y Juan y te les van a hacer competir contra nosotras. Buah, eso sería muy clave. Entendió, a veras. Pero vemos que venga David también y que también le demos un poco, ¿no? El pupilo que ganó el monestro. Ay, ganar a David estaría muy bien. Ya, acabamos con su orgullo. Cuanto más alto huele, el mayor será la hostia. Así que que vayan bien motivados, que vayan bien motivados, que vayan bien motivados. Bueno, pues yo me espero seis chicas. No. Las gemelas y cuatro amigas suyas. Eso solo si la malla. No, no. Yo creo que vas a ser como la final. Te van a poner seis niñitas, flaquitas, jovencitas, poquita cosa y nos van a poner eso como rivales. Pues entonces, perfecto. Podremos hacer las pruebas descansando, viendo los paisajes, iremos a ver las torreones, los cuadros. Hostia, qué castigo más bonito. Ya, terminamos. Ah, venga, vale. No te me crezcas, no te me crezcas, que estabas antes de la final acojonado con las gemelas. Y ahora que has ganado, te estás aquí creciendo. Estaba acojonado de frío, efectivamente. En el conociremos al que más ganas. Además, el otro va a venir picao, picao. Así que aquí a tope. Hoy contra el equipo. Nos han dicho que has estado entrenándose a tope para venir contra nosotras. Yo creo que vendrán a tope. Sabiendo que no es territorio de él. Lo siento, pero lo vas a recibir también tú, ¿eh? ¿Tendrá en mi cura la uña curada o no? Igual cuando termina la prueba y pierdan, dice, no, es que tenía el pie mal o algo así. Yo quiero que nos enseñe la uña.